Notivisión Tarija. Estos son nuestros titulares. Reunión interinstitucional por CETAR. La Brigada Parlamentaria de Tarija llamó para este próximo lunes a una reunión interinstitucional con autoridades nacionales y departamentales para asumir acciones conjuntas en favor de CETAR. Salidas desde la exterminal. Pese a los acuerdos firmados entre el transporte libre y el municipio para iniciar mejoras en la nueva terminal, algunas empresas interprovinciales mantienen sus salidas desde la exterminal. El municipio iniciará procesos legales y administrativos contra ellos. Supuesto asesino de Dayana nuevamente a la cárcel. Debido a un mal manejo jurisdiccional por parte de la juez de la provincia Méndez que debería notificar a las partes involucradas en este hecho, el sospechoso fue nuevamente encarcelado hasta nueva audiencia. Todo listo para la campaña de vacunación canina. Son más de mil las personas de todo el municipio que se preparan para realizar la campaña de vacunación antirrábica canina que pretende vacunar a más de 6.000 canes en cercado y más de 18.000 en todo el departamento. Sin mordaza. Presentamos una cronología de todos los hechos suscitados en la semana en cuanto a la movilización del sector del transporte libre. Conoceremos sus peticiones a profundidad y la solución parcial que planteó el municipio. Notivisión Tarija detrás de las noticias delante de los demás.